¿Qué es la Fiesta de Turismo y Deportes de la Nación? Lo habíamos anticipado hace un par de meses, me parece, cuando nos surge esta posibilidad a través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el área de fiestas nacionales populares, de que el Festival Nacional de la Chacarera había sido elegido para esta plataforma de híbridos. Te digo que en la cuestión de producción o preproducción también ha sido bastante, no difícil, pero sí, no sabíamos cómo era. Claro, claro. Todo nuevo. Si bien, por obvias razones, todos nos hemos acostumbrado a trabajar a través de las redes y lo de streaming y el vivo, el falso vivo, pero bueno, esta posibilidad nos hablaba de una plataforma donde vos decías, no solo el festival iba a llegar a toda Argentina, sino al mundo. Y aparte de que iba a tener posibilidades de tener un área de cronogramas donde nosotros podíamos contar otras acciones, podía tener talleres, en fin, recitales y demás. Entonces, también gracias a todo un tiempo de mucho trabajo que venimos haciendo con Jorge Luis, el festival le tenía todo ese tipo de contenido y hemos producido otros grabados, digamos. De hecho, el Festival de la Chacarera, cuando llegas, está Miguel Serrano enseñándote a bailar. Bueno, todo ese taller ha ido grabado y toda la gente del mundo que quiera ingresar a esa plataforma de fiestas argentinas va a poder ya venir aprendiendo a bailar Chacarera, todo lo que ha sido percusión, zapateos, una clínica de guitarra con Daniel Patanchón, Darío Tevez enseñando la armónica dentro de la Chacarera, Manolo Ullera con la salsa de guitarras, la presencia del tejido a través de Berta Ponce, la Judith González, que es la cocinera del festival hace unos años, contando cómo son los labores de Santiago y cómo se trabaja en el festival. Y Marcelo Verón también contando la historia de la alfarería, ¿no? Y porque el Festival de la Chacarera tiene desde hace un par de años una estapilla que es la telecita y está hecha con barro. Y bueno, todo esto que hemos venido construyendo se nos presenta la posibilidad de poder contarla a todos aquellos que no lo conocen. Y bueno, y a partir de ahí trabajar y la respuesta de ayer, el balance muy positivo, la verdad, que estamos muy contentos porque ha tenido un tráfico muy importante de mucha gente. También ha pasado que hasta hace un momento mucha gente me decía no podía ingresar, también hay que ver eso, ¿no? Que no es algo cotidiano para la gente poder ingresar a una plataforma, que te tienes que habilitar tu usuario y demás. Pero bueno, como experiencia la verdad que muy positiva, muy contenta la gente también del Ministerio de Turismo por lo que hemos podido contar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.